Si me ves bailando yo no quiero ser Hoy esta noche mamá Aguanta Pueblo que es esto Corre pa' aquí Jala pa' allá Dale, dale Ya me cansé No me achives mami Aguanta Aguanta Ya te ha visto, ya te ha vestido Yo te lo dije así Inlocalizable mami Calzadito pico pa' El sol corre pa' aquí Jala pa' allá Llega el momento de la fiesta De la cerveza Que a mí me duele la cabeza No me interesa Otra cosa que Pidame por la calle La cosa empieza La gente espera La noche caramelo Si me ves bailando yo no quiero ser Hay mucha sed Mucha huya Que es mejor la cabeza Si me ves bailando yo no quiero ser Mira que es muy rico esto La noche mamá Que está acá Aguanta Aguanta En un brete No quiero lío No quiero prende Esta noche estoy como un chupante Pa' rechuparte Che la cola de carioca A ver si quieres Con tu temática y por más No me da velocidad Con tu estón Estoy desconectado Apagado Fuera de frecuencia No tengo todo escuro En el móvil Yo vine a divertirme A pasarlo bien No me llames Pero que hay que mal en eso Si me ves bailando yo no quiero ser Porque esta noche mamá Especá Mira como Si tú me ves 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 bailando Si tú me ves 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 bailando No quiero celos No quiero escena dramática Ni ninguna matemática Pa' complicar Especá Es la música cubana Que se pega Dando chucho Y no pido colorito Lo que te den Cógelo papiro Esta fuga bolsura La necesito pa' despejar Me dice el castellano Que bueno bailo yo Y yo moviendo como sea El brinco la asimila Con tremendo aguaje ¿Cómo sabré? Me está teniendo Yo no traigo en eso Soy fiel compañero Pero esta noche Yo me pierdo Y muchas niñas Que hoy me están en el red Hasta que el cielo Con otro color Más negro Y la luz del sol Que despierte cualquier mal Es peligro Eso no es que me va Que me cobran con la mano En la masa Que me cobran con la mano En la masa Y tú Me desmaisando Yo no quiero ser Porque esta noche Mamá Es pecado Y como dice Corrillo de Ruf Si tú me ves Tengo sentimiento Y sé Mucho sé Pero yo no quiero eso Loca Me tocaste y te toga Tengo otra tía jefe Como pasadilla Como ladilla Que te lo reja ¿Qué pasó? Que está mal ¿Qué cosa que yo gana esto? Ya estoy cansadito De pico Para el sol Tremendo expresado Si tú sos vigilante Me pilla que el baile Con una dama No te doy cuenta Si no soy yo No Es tu marido El cansadito El pico para el sol El pico para el sol Que se fundió En la noche De caramelo Dura Ella me dice Que me iba a la casa Pero corazón esta Tú Que aguantas Y la situación es dura Se pone dura Cuando se trata De almíbar En caramelo De cielo Roto Conta los desnudos De piernas Conta con el rojo Que eviten La falta de las más sencillas lunas Esa que se encuentran en el mar Esperando que caiga la noche Va a convertirse en cariño En cariño La falta de las más sencillas lunas Con el rojo La falta de las más sencillas lunas Gracias por ver el video.